Entonces, esperamos que también se puedan solucionar los emocionales. Todos los lunes desde las 8 son lunes sin complejos. Siento que la vida está empezando de nuevo para mí. En Discovery Home and Health. Nacimientos asombrosos. Nueva serie. Estreno próximo domingo a las 10. En Discovery Home and Health. Bienvenidos a MasterChef Jun. El fenómeno culinario mundial da lugar a los más pequeños chefs ahora en México. ¡Sí, chef! MasterChef Junior México. Nuevo episodio sábado a las 9. En los sábados deliciosos de Discovery Home and Health. Te lo dicen tus amigos. ¿Ella siempre se vistió así? Sí, es bueno que hayan venido. Te lo digo. Estoy ansioso por ver el resultado. No te lo pongas. Nuevo episodio miércoles a las 9. En Discovery Home and Health. Me gusta mucho vestirme de rosado. Estos son mis cinturones de karate. En el cuerpo equivocado. Esta noche desde las 10. En Discovery Home and Health. Dime, nudista. Toma esto. Ok. Muy bien. ¡Suscríbete al canal!